Trabajadores de la educación de diversas áreas irrumpieron en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Michoacán y destrozaron puertas, ventanas y mobiliario en protesta por la duplicidad de al menos 500 plazas en la institución. Poco después de las 10 de la mañana llegaron hasta el área jurídica de la institución estatal, ubicada en la avenida Ciervo de la Nación, un centenar de empleados para exigir información sobre la duplicidad de las plazas, pero al no obtener respuesta comenzaron a generar los destrozos en las oficinas. A través de un comunicado la Secretaría de Educación Estatal reprobó la actitud tomada por los trabajadores y destacó que se interpondrá la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes para que se castigue a los responsables de los destrozos y a la vez destacó que el proceso de depuración de plazas continuará en la institución. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.